Episodio Miosid Ruy Díaz El triste inicio de sus grandes aventuras La interpretación que le damos es que el Miosid acepta su destino al decir Vio las puertas abiertas y póstigos sin candados, las perchas vacías, sin pieles ni mantos Entendemos que las puertas están abiertas para su huida y se va sin nada Pero a pesar de eso agradece, acepta su destierro y dice que así es como le han pagado acusándolo por algo que él no hizo El destierro del héroe y el famoso verso al final del párrafo Aquí es su destierro, narra como llega a Burgos Pero la gente no le da hospitalidad por no caer en la ira del rey Alfonso Así que solo lo reciben llorando desde las ventanas La gente sabe que él es bueno y todos desearían tenerlo como su señor Pero no pueden hacer nada por temor a que el rey Alfonso les haga algo Lo que muchos buscaban en estas lecturas, las batallas Aquí narran una de las tantas batallas por las cuales pasó el Sith Batalla entre moros y cristianos Atacaban a Pero Bermúdez Con cada golpe que le daban caían moros y así seguían cayendo cada vez más El Sith los motivaba a continuar con su ataque Batallas en las que el héroe arrasa con sus enemigos En esta parte del capítulo se narra una de las batallas en las que el Miosid Obtuvo gran ventaja sobre sus enemigos Escribe como el combate, la sangre, los caballos Ya sin sus jinetes y con moros invocaban a Mahoma Y a su vez los cristianos a Santiago En estos combates caían muertos al menos 1300 hombres Y más batallas Aquí el Miosid ya se encuentra descansando junto con su ejército Le llega un mensaje del Rey de Sevilla Donde le comunica que ha tomado valencia y que ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!